Let's play Resident Evil Ahí, espera, no la necesito todavía Porque si sí me voy a enojar mucho Así que mejor la cargo conmigo ¿Qué más puedo traer? Nada, ok ¡Salgamos! Bien, ahora sí voy a tomar el tiempo Ya lo estoy ¡Wow! Ya lo estoy probando Tengo aquí enfrente de mí Mi Nintendo 3DS para ver la hora Empecé como a las 9.38, 39 Pero bueno Bien Oh, pup, ¿qué sigue? Oh, crap, ¿qué sigue? ¡Ay, güey! Oh, no mames Ahí ¿Vas a coger balas pistolas? Claro Tiene algo en la mano Oh, no, son dedos Diario de un mercenario El 1 de septiembre Un soldado Pero la mañana me de mi ejecución Ocurrió un milagro Los superiores me concedieron No es una oportunidad para vivir 15 de septiembre Bla, bla, bla Pero yo soy uno de ellos Chimijos Ok Wow, vean su cara Está horrendo el pobre tipejo Es así como ¡Ay, güey! No mames Y me dolió Ok, vámonos de aquí Antes de que Esa cosa baje Uh, ¿qué hay acá? Hay una boca de incendio O sea, hay una manguera Sujetada con pernos Ok, entonces no puedo agarrarla ahorita Ah, se acuerdan de ese De ese Uh, uh, uh Que dice Capcom Oh, fuck Está muy Bueno, yo lo veo muy PIXELEADO Uh, hierbas Quiero verdes Hierbas verdes Oh, yeah Oh, yeah, hierbas Unos cuantos Enervantes Ah, debo mencionar Que Oh, fuck Debo mencionar Que cuando jueguen Este Deben conseguir Todas las hierbas Que encuentren No importa si es azul No importa si es verde O roja Ya que Les puede salvar El pellejo En caso de que Se les olvide algo Y Oh, fuck Ya casi no tengo espacio ¿Qué me encontraré después? Ah, pólvora Oh, crap Bueno, me llevo la Esto Ok Vamos a continuar Creo que aquí hay Perros O algo así Oh, no Oh, no Alguien se murió Ay, güey Ay, güey Corre, corre Sí, alguien se murió Allá atrás Pero No pienso revisar Hay muchos perros Tres Son peligrosos Oh, wow Quieto Quieto Sentado 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 Ay Estúpido perro Seguramente Reprobaste ¿Cuántas balas Toman? Oh, crap Fallé Desperdicé una bala Oh, crap Bueno No tengo espacio Fuck Yo siempre me preguntaba ¿Qué hay aquí? Parece que no tiene corriente eléctrica Si la conectara ¿Qué encontraría? Esa es una pregunta muy buena Si alguien me la puede responder O algo A ver qué es lo que piensan Oh, yo no fui No, no mames Oh, balas Ok, tengo más balas Tengo 125 balas Ok Oh, crap Bien, no tengo más espacio Vamos a guardar Esto Que no me sirve ahorita Y esto También Y esto Ok ¿Qué más puedo agarrar Allá atrás? Oh, sí El cable Necesito ese puto cable O más bien Lo voy a necesitar Así que Voy por él Puedes estar cargando la batería No entiendo ¿Por qué, repito No agarré la camioneta? Dame la camioneta Ya está cargando la batería Digo Ya la cargó, ¿no? Muchos autos viejos Al menos la camioneta Se ve más moderna Oh, cierto La pólvora Voy por la pólvora Y aquí estoy Voy a tener que tener cuidado Si no Y me voy a ir bien culero Touché Oh, wow Oh, wow Oh, wow Está atrás de mí Ay, wey Qué sortudo soy No mames Oh, wow Oh, wow Wow, wow, wow Ña, ñan Vamos Aquí tengo Ah, sí Pólvora B Ok Tengo que llegar Con ese Carlos Fuck Fuck Que está muy lejos Oh, creo que no No lo sé Ok Vamos a tomar de una vez Esta porquería Vamos a coger cintas Sí Oh, cierto No deje el cable Uy, qué estúpido Ok Dejémonos De pendejecedades Vamos a continuar Sí, yo llegué a ver Pogonyuto Así que no me digan Oh, eso es de Pogonyuto Oh, me confío Uy, wey Oh, valen caca Pendejos Ábrete Ah, no mames Estúpido perro Me pone a la merced De los otros dos Fuck Oh, mapa Este es el mapa Del centro Ok Hay dos Wow, son tres Tres y Oh, wow Me falta Ah, cuatro Carrito No mames Carrito Ah, no puede ser Le pusieron carrito What the fuck Ah, bueno Dejemos el carrito En paz un rato Gasolinera Redacción Redacción Ah, esta es la oficina De correo Estúpido Yo no sé quién lo tradujo Restaurante Restaurante Generador Ok Ok Bien, estoy cargado Sigo bien Oh, cierto Tengo que prepararme aquí Oh, poop Oh, poop Oh, hay un cadáver No, suéltame Oh, fuck Son dos Corre Jill Corre Ah Fuck Creo que ese soquete Tiene Creo que tiene ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó Pólvora Ya, ya me acordé Oh, carros Carlos Ven aquí, wey Te mames Quiero ayudar Vale, caca Wow, lo mató Dos balas Oh, mira hierba Mira la hierba Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me dijeron que aquí podemos electrocutar al némesis Pero nunca me ha tocado eso Se supone haces que te siga Haces que te siga el némesis aquí Entonces tú tomas este y cae agua de esa estatua Y de esta otra Y como ahí abajo hay corriente lo puedes electrocutar Pero nunca me ha tocado y no creo que me salga Entonces voy a continuar ¿Se acuerdan de este? Vio Hazard 4 Y allá arriba Allá arriba Está el 1 Resident Evil 1 A ver si lo vieron Aquí no se ve Está allá arriba Apúntale, Jill Ahí Ahí mérito Ahí Uh, uh, uh Eater Oh, fuck Mal presagio Si estaba escuchando esa rola Está muy buena Ok Un restaurante Se parece mucho al restaurante de Resident Evil 2 Donde llega Claire Y oh, fuck Ya no voy a tener espacio Polvora Ah, sí Sí Y vamos a ver qué más hay por aquí Ah, nada por aquí Vamos a ver El periódico No Sal No Uh, acá debe haber una foto Y no No hay nada Uh, allá hay algo Oh, espera Un teléfono Quiero llamar a mi mamá Quiero decir que estoy bien Que sigo jugando a Resident Evil Guía de la ciudad Guía de la ciudad Los caminos de nuestra ciudad Blablabla Servicios públicos Blablabla Solamente estoy leyendo la primera línea Eh Ah, el alcalde de la ciudad Michael Warren Adiós Voy a guardar esas Oh, crap Ups Eh, tengo que darme una vuelta Hasta 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 No mames Está hasta acá atrás Y tengo que pasar por donde están esos cabrones Nel, me sigo por acá Ah, sí Para tener un espacio Y recoger Algo que Sea bueno Por aquí habían balas O alucino La lámpara está encendida Güey Pinche sonido No mames Uh, ¿qué es eso? El interruptor del desagüe Ay, güey Me da miedo pasar por aquí Me va a salir algo Se ha cerrado con un cierre sencillo Quiero usar la ganzúa Sí Oh, bien Qué bueno que traje la ganzúa Has cogido palanca Mucho albur Ah Ay, güey Ay, güey No mames Ah, quítate Pendejo Ay, güey Ay, me echen bien el horto Ay, güey Ay, güey Oh, no mames Oh, fuck Fuck Son un buen de zombies Ah, mierda Ah, ya vi eso Que No me acuerdo que es Vamos a cambiar por este Este vamos a dejarlo Aquí Vamos a dejar la pólvora La ganzúa Y vamos a traer ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Nada Ok Vamos a recoger esto Que es Manivela oxidada Ok Oh, shotgun shells Cartuchos de escopeta Para los españoles Y mexicanos O latinos Ok Vamos a dejar estas cosas aquí Ah Bien, así me voy Ah, voy a tener que arriesgarme Con los zombies Voy a volar cabezas ahorita Ven Ok, uno menos Vamos, ven tú Para quitarme los Un poco de encima Porque Dios mío Son molestos En cuanto a correr En pasillos estrechos Como este Ven Ven Toma Anda Ven con mami Ven Ven Paz Headshot Ven aquí Oh, double kill Yeah Fuck you Oh, me quedaron dos balas Voy a cargar Voy a cargar mi escopeta En caso de que la necesite Vamos a ver Ok, entonces ya no deben haber zombies Por aquí Por estos lares Ok, vamos a guardar Las No, me las llevo Las únicas dos balas que me quedan Cartuchos Ok, vamos a regresar Al restaurante Ay, wey Me da miedo cruzar aquí Ok, ya no hay nada aquí No hay nada más Ok, vámonos Vamos a usar esta palanca Para abrir aquí Oh, Jill está bien mamada Ay, wey Es un Carlos Sí, pendeja Ni modos Que al ejército De zombies En lugar de traer un arma Traería un tenedor O algo Oh, fuck Oh, crap Crap Maldito némesis Ah, voy a correr al sótano Corre al sótano Oh, fuck Oh, fuck La cagué Debí haber Oh, escondido en la cocina Oh, damn it Oh, fuck you Fuck you Él, voy a correr Tengo que subir Y huir Oh, crap Tengo que huir Porque iba a estar arriba Esperándome Ah Corre No, no, no Suéltame Suéltame Oh Levántate, Jill Levántate Vente, beso Ay, wey Ay, wey Viene por mí Viene por mí Ah, 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 ah Ah, no mames Oh Oye, ese wey ¿Cómo llegó aquí? ¿Me quieres? Ah, no Nuestra misión Es de rescatar a los civilios Qué bendito de ti Considerando que Umbrella causó todo esto en el primer lugar Esos lios Mira, somos solo mercenarios Haciendo No No Tengo tiempo para hablar Si me puedes creer Entonces, nos ¡Suscríbete! Ah, déjame ver Ah, no Eres puto Ay, wey Ahí viene ese cabrón Ahí viene Oh, save room Save room Oh, Dios Oh, rayos Me caga en la madre El Nemesis Me caga A ver ¿Qué me puedo traer? Una hierbita De estas Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este Y... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Y ya Es todo Ok Seguramente va a estar aquí afuera Entonces Voy a tener que correr Otra vez Y... Oh, pupa Debí hacerle explotar No, de todos modos Creo que sale Ay, bueno Ya que Dios ¿Ah? ¿Ya no salió? Ah, qué bueno Bien por él Se habría metido conmigo Ajá Ok Vamos a andar pitos Voy a dar ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Espanto! ¡Ay, wey! ¡Corre! 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 ¡Oh, wow! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Oh, dickface! ¡Ugh! Ok, voy a tener que continuar aquí Vamos a empujar, Jill No mames Me espanto bien cabrón Espera, ¿puedo agarrar ese? Así, sin problema Sí, bien ¡Foto B! Vamos a ver Vamos a ver cuántos archivos llevo Todos ¡A huevo! Tengo entendido que si te dan Más bien si consigues Todos los Los archivos Consigues un objeto Pero no me acuerdo Cual era El conmutador No tiene corriente eléctrica ¿Quieres conectarlo? ¡Of course! Acá atrás hay un Spray Pero no lo pienso tomar Ya les dije por qué Ok, vamos a abrir aquí Es un interruptor Para el protector Contra el fuego ¿Quieres conectarlo? Sí ¡Ay, wey! Esto me da Mala espina Güey Güey, ¿qué hay por aquí? ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué tenían ahí? ¿Un auto? ¿Un boiler? Ok Yo no entiendo ¿Cómo explotan las cosas? Los zombies solo comen Personas Entonces What the fuck No hay zombies Oh, crap Me las voy a ver negras ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh, wow! Sí hay un zombie ¡Nel! ¡Ah! Tuve suerte No mames Muere ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! Lo atravesé Y no le pasó nada ¡Oh, wow! Piedra verde Bien Aquí había papeles Creo Con cuidado Con cuidado Hay Esparcidos archivos Sobre Sucesos extraños Pinche zombie ¿Por qué no le volé la cabeza? ¡Uh! ¿Qué es esto? Memorandum del periodista ¡Uh! ¿Cuántos archivos llevo? ¡Oh, wow! ¡Me brinqué uno! ¡What the fuck! Por aquí había una hierba ¡Oh! Mira Una foto Ya la vi No me haces pendejo ¡Ajá! Ok Faltan tres Y la mitad Del otro lado Ok ¡Vámonos! ¡Oh, wey! ¡No mames! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Ah! ¡Chile! ¡Levántate! ¡Ah! ¡No mames! Algo sabía que andaba mal ¡Ah! 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 ¡No mames! Ese wey no me deja de seguir Además como Pito subió Él no puede abrir puertas ¡Oh, fuck! Piedra verde Comprobar Una brillante esmeralda verde ¡Uh! Soy rica O rico Mejor rico Ok Voy a guardar Falta que me... ¡Ah! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Oh, no mames! Nunca lo había visto caer Del cielo ¡No mames! Yo mejor corre Antes de que te vuelva a salir Ese cabrón ¡No mames! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no mames! ¡No mames! Es el otro ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Voy a guardar... Voy a guardar el juego Y dar el video terminado Por aquí Otra vez por aquí Hasta... Por el momento Zona comercial ¡Oh, fuck! ¡Bien! Los veo en la siguiente parte De... Let's Play Resident Evil 3 Para continuar A ver si no me vuelve a salir Ese cabrón Que... Espanta ¡Ah, Dios mío! Bueno ¡Hasta la próxima!